Morsup Producciones presenta Datos de Incaquimbo Temporada 5 Inglaterra, Londres de 1888, época victoriana, época de mucha miseria y de mucha riqueza a la vez, por la parte de pobreza en el barrio East End, recorría las calles de noche un extraño sujeto, el cual asesinaba brutalmente a mujeres de la calle. El apodo de este asesino fue conocido mundialmente, Jack el Destripador, que así se dejó saber su nombre, gracias a las cartas que enviaba, a las macabras cartas que enviaba a Scotland Yard y a la agencia de periódicos. El mató a 5 mujeres, se dice que a muchas más, pero 5 que fueron confirmadas ya que sus lesiones eran similares las unas con las otras, los tipos de cortes que se hicieron eran los mismos. Las 5 víctimas del Destripador son Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Katherine Hiddles y Mary Jane Kelly. El cuerpo de la primera fue descubierto alrededor de las 3.40 de la madrugada, el día viernes 31 de agosto de 1888 en Book Rose. La segunda víctima, Chapman, fue localizada aproximadamente a las 6 de la mañana, el sábado 8 de septiembre del mismo año. Elizabeth Stride y Katherine Hiddles fueron asesinadas en la madrugada del domingo 30 de septiembre. Se encontró el cuerpo de la primera, aproximadamente a las 1 de la mañana, en Duxfield Yard, cerca de la calle Berner, en Whitechapel. Se dice que el Destripador fue sorprendido en esa faena, y lleno de rabia, fue a buscar a otra desgraciada por las calles de Whitechapel. Se encontró la misma noche con Katherine Hiddles y fue la última noche que se vio con vida. Los restos de Hiddles fueron localizados en Mitre Square, solamente 45 minutos después de haber encontrado el cadáver de Stride. La última víctima, Mary Jane Kelly, la más joven de todas las prostitutas, fue con la que quizás más se ensañó este desquiciado criminal. El cuerpo de Kelly, horriblemente mutilado, se encontró en la cama de la habitación donde vivía, en el número 13 de Miles Court, cerca de la calle Dorset de Spitafield, a las 10.45 am del viernes 9 de noviembre de 1888. Después de estos cinco asesinatos, no se supo más de Jack el Destripador. Muchos dicen que volvió a matar, lo cual fueron muertes no confirmadas. Otros dicen que escapó de Inglaterra a otro país. Algunos incluso dicen que tenía relación con la realeza, con la nobleza de Inglaterra. Especulaciones y sospechas. Nunca se ha dado a la luz la verdad de quién fue Jack el Destripador. Quizás se sepa, quizás no. Quizás sea un secreto de Estado. Quizás nunca lo sabremos. O quizás haya sido un fanático. Lo que se sabe con certeza es que cinco mujeres inocentes fueron mutiladas. Y este es otro crimen sin resolver. Como cuantos, muchos más pueden haber hoy día en las calles de nuestra ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!